Hola chicos, en este vídeo les enseñaré dónde pueden encontrar al vicealmirante en Blacksburg. Entonces, si no lo sabes, Vice Admiral se ubicará en Marine Fortress. Si no tienes idea. Como llegar allí, dejaré el vídeo en la descripción o en los comentarios más abajo. Y una vez que estés en la fortaleza de la Marina, solo tienes que seguir adelante hasta que veas una pequeña iglesia. Si quieres hacer la misión del vicealmirante, puedes hacerla. Y luego aquí, en este rinconcito. Iglesia o castillo, debería ser aquí un vicealmirante. Pero como puedes ver aquí, esta persona lo eliminó, así que quizás te muestre otra opción. Bueno chicos, estoy en otro servidor y como pueden ver aquí, está el vicealmirante. Entonces, lo que tienes que hacer aquí, si no ves a un vicealmirante, es simplemente. Puedes esperar a que reaparezca el vicealmirante, pero también puedes cambiar de servidor. Ve a actualizar y busca en otro servidor, tal vez ahí esté el vicealmirante. Así no tendrás que esperar. Así que eso es todo, y si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, chao.